Muy buenas a todos y sean bienvenidos a un nuevo video de Pac-Man Master X para el canal Como todos los lunes vamos a tener Liga Elite, vamos con Hoenn, creo que esta es la semana 2 creo Bien, vamos a ver que es lo que nos piden Nos dice ronda número 1, se aumenta la potencia de los ataques físicos en ambos bandos Y ronda número 2, cuando la determinación aumenta el efecto de este es mayor Bien, entonces vamos a jugar físico, yo tengo dos opciones, tengo acero y tengo eléctrico Bien, así que ahorita vamos a ir con eléctrico Bien, para eléctrico vamos a utilizar campo, ok, porque tengo campo eléctrico Y utilizaremos un poquito de debuff, bien, eso será, y va a ser físico Entonces, tenemos esto de aquí desactivado porque vamos a paralizar No vamos a utilizar compis de ataque, está ahí bien Inmunidad bajada de características está bien allí Reducción de daño físico no, reducción de daño especial porque vamos a pegar en físico Y después nada más, bien, recuerden, obviamente eso tiene que estar desactivado Y eso sería todo El equipo que vamos a utilizar Es este de aquí, eléctrico Bien Vamos a ver si hay debilidades No hay debilidades Bien, y nos dicen que peguemos con ataque especial Pero nos va a valer madre Y que paralicemos Eso sí vamos a hacer, bien Eso sí vamos a hacer Ok, algo importante aquí Yo sé que Tapu Koko es especial, bien Sin embargo, ya saben que lo llevamos por esto de aquí, ¿no? La entrada de campo eléctrico duradero Bien, entonces, él entra al combate Coloca campo eléctrico encima dura Y pues tenemos también campo eléctrico impulsor más dos Esto hace que todos los compis Hagan más daño mientras haya un campo eléctrico activo Bien ¿Qué es esto de aquí? Bueno, esto lastimosamente no vamos a poder sacar provecho Porque pues no estamos trayendo un pegador especial Bien Y después del resto no importa mucho, bien No les voy a mostrar tanto tampoco Porque este es un Pokémon que ustedes pueden reemplazar Muy, pero muy fácilmente El pegador va a ser Pikachu de aniversario A este lo pueden reemplazar con Sekron Con Electric Bile Con Raychualola si quisieran Con otro eléctrico Con el Pikachu de Ash, por ejemplo, ¿no? Crítico impulsor más dos Obviamente vamos a utilizar la Giga tronada Para paralizar a todo el mundo También tendremos que utilizar el camino a la victoria Esto es lo primero Para aumentarnos todo el ataque físico posible Y después pegar con placaje eléctrico Ese No está en Ex Bien Y tampoco Bueno, como está con uno de cinco Pues el tablero no aporta mucho Bien Por último Jumper Va a ser nuestro soporte Está con Ex Así que ganaremos doble determinación Inmunidad a golpes críticos Tenemos poción Tenemos placaje Y esto para aumentarnos las defensas Y también el crítico ¿Cómo nos aumentamos el crítico? Con el tablero Bien Con este movimiento de aquí Que cuesta diez Aumenta la prueba Y la de crítico más uno Cada vez que utilicemos Dejándonoslo a nosotros Y también podremos resetear Ese movimiento con un 30% Bien Vamos allá Bien Primero Aumentar estadísticas Antes de hacer cualquier cosa Por acá Por aquí Y pues por acá Vamos a hacer esto Vamos con la Giga tronada Vamos a subirnos Más cositas Vamos a colocar Sigo a tope Muy bien Ya tenemos velocidad Más tres Muy bien Y ahora Full placaje eléctrico Ahora se nos viene El compi Muy bien Una poción Ya van dos menos Como verán Lo que aporta realmente Tapu ¿Tapu ¿Tapu Coco? Este es Tapu Sí creo que es Tapu Coco No es mucho realmente Repito Es más que nada Para colocar el campo Bien Sin estar perdiendo turno La mejor opción La mejor opción De reemplazo Para Tapu Coco Sería Este perro eléctrico Ah no recuerdo Luxray Bien Luxray Hemos utilizado Por muchísimo tiempo A Luxray Así que tienen Muchos videos Usando este equipo Pero con Luxray Bien Ronda número dos La tema de la T determinación Y la ronda número tres Es que Reducción de Movimientos compis De contador Ok Algún equipo aquí Que se beneficie Con el X Pues el A0 Nada más ¿No? Si el A0 Solo el A0 Bien Entonces vamos a ir Tipo A0 Ok Tipo Especial Bien No tengo zona 0 Así que no vamos a utilizar Zonas Pero si utilizaremos Debuff Porque vamos a jugar Con Sabotaje Bien No vamos a usar Problemas de estado Ni tampoco Retroceso Ni confusión Ni atadura Esta vez En el equipo A0 No vamos a utilizar Compis de ataque Porque vamos a probar El nuevo Pokémon Así que no vamos a ver En este caso Metagross Pero ya tienen Muchísimos videos Utilizando Metagross Obviamente Vamos a bajar Stats Tenemos Reducción de daño físico Si Porque vamos a pegar En especial Y pues Nada más Esto si Obviamente Activado Porque no vamos a utilizar Clima Ni zona ¿Dónde está el equipo? Acá está Vamos a ver Si hay alguna debilidad No la hay Estamos bien Vamos a ver Aquí Nos dicen justo Que peguemos en especial Y que peguemos Con crítico Ojito con eso Que tengamos cuidado Porque se sube En la precisión Y nos van a pegar En especial Entonces justamente Por eso estoy trayendo Celestela Celestela es un Poké Que con solamente Dos movimientos De esto Ya nos coloca La defensa especial Al máximo Así que viene bien Después tiene regeneración Y absorber De una barrita Bien Está en ex Así que nos va a dar Doble determinación Algo muy importante Algo muy importante También con este Pokémon Si es que en algún momento Quieren lanzarle Es que tiene Compi protector Eso significa Que cuando lancemos El Compi Con Celestela Pues todo el equipo Ganará El efecto de aguante Este es su tablero A uno de cinco Así que no tiene mucho El Poké para atacar Va a ser Hirachi El nuevo sabotaje Que está ahorita Para sumunear Vamos a probarlo Crítico impulsor Más dos Recuerden que tiene El tema de los deseos Para estar aumentando Estadísticas constantemente Y cada vez que lo golpeemos Pues reduciremos La defensa especial Lo cual viene bien Porque Hirachi Va a estar golpeando Con foco resplandor Ok También tenemos Esto Nos va a dar La barra acelerada Nos va a dar Cuatro de ataque especial Y el crítico Al máximo No está en ex Y el tablerito Está así Muy muy pobre Bien Uno de cinco Por último tenemos Snorlax Bien Inmunidad a golpes críticos Tiene ya saben La mini poción Y sobre todo Tiene el Super eficaz Ok Esto lo podremos hacer Hace tres veces Utilizando el Giga reciclaje Está en ex Así que tenemos Dos pokémons con ex Y tenemos Todo esto en el taller Lo más importante Esto de aquí Que lo tienes Realmente a uno de cinco No necesitas El dos de cinco Bien Treinta por ciento También de resetear Estrategia Para la victoria Bien Igualito que el Combate interior Primero Nos subimos Stats Por acá Por acá Y utilizaremos Esto por aquí Muy bien Viene aquí El foco resplandor De una buena vez Ok Pegan duro Perfecto Una regeneración Por acá Ok Me congeló Vamos a utilizar No Nada Perfecto Vamos a hacer el Compi Pegamos por acá Una mini poción Una mini poción Perfecto Muy bien Vamos a darle Otro Por acá Ok Estamos congelados Ahí nos jodió Un poquito Vamos a darle Otra mini poción Llega Reciclaje Nos jodió El congelado Vamos a ver Vamos a ver Si aguantamos El compi La idea No era esa Ok Vamos a utilizar Esto Perfecto Muy bien Otro compi Muy bien Sirvió El tema Del aguante Recuerden Que nos congelaron Así que Tuvimos Mala suerte Muy bien Una estrategia Para la victoria Perfecto Perfecto Y victoria Bien En realidad Fue más sencillo De lo que parece Bien Estuvimos Tambaleando Con el tema De la vida Porque nos congelaron Bien Así que tengan Eso en cuenta Si es que por ahí Los congelan Pueden llevarle Algún poke Que descongele Para no estar Teniendo Este tipo De problemas Bien Me gustó La experiencia Con Hirachi Realmente Solamente Repito El tema Del congelamiento Nos jodió Un poquito Pero bueno Ronda Número 3 Usa movimientos Con bien Cuando tengas La oportunidad Y la ronda Número 4 Es que se reduce El daño Producido Por ataques Físicos Bien Vamos a ir Ahorita Contra Bueno Da igual Creo yo Vamos a tirar Ada Vamos a ir Ada En nada Utilizamos Zona de buff Bien Zona de buff En especial Vamos a utilizar Así que Tiene que estar Acá Reducción De daño Físico Nada más Creo yo Inmunidad A sabotaje Inmunidad A problemas De estado Esto es confusión Ok Vamos a hacerlo Así Bien Porque Hay un poke Que si puede confundir Entonces vamos a Vamos a darle chance De que haga eso Bien Aquí también Daños A compis De ataque No Vamos a llevarlo Vamos a llevarlo Así mejor Ya Porque tenemos El compi de ataque Y también tenemos Compis de sabotaje Así que mejor Lo llevamos así Y ya está Bien Vamos a ver El equipo Hada Que sería Este Número 2 Bien Vamos a ver Si hay debilidades Antes Por si acaso Ok Y nos dice Que bajemos Ataque especial Que confundamos Y que tengamos Mucho cuidado Porque nos paralizan Ok Tenemos a Togepi Que nos va a dar Crítico Nos va a dar La doble defensa Nos va a dar Poción Y tiene movimiento De una barrita Está en ex Así que ganaremos Doble determinación Y tenemos Todo esto Bien Después En el tablero Si es muy importante Que lo tengan A 2 de 5 Porque gana Dos cosas Gana Tema un poquito De poción Pero sobre todo Gana arte De la felicidad Que es el movimiento Que nos va a estar Dando la defensa Al azar Por eso es muy importante 2 de 5 Gardeward La tengo 3 de 5 Bien Crítico Impulsor El primer Compi va a ser Con Gardeward Porque necesitamos Un mega Para poder activar El combo Con el otro Gardeward Que ahorita Vamos a ver También tiene crítico Y aún puede aumentar También el ataque especial Y una vez transformado Golpearemos con fuerza lunar O con brillo mágico Según Lo que no Lo que vayamos viendo En el combate Tiene 5 Potenciadores De compi Que es un montón Y también tiene Compi Super eficacia Impulsor Más 2 Así que El compi Pega muchísimo Bien Tenemos a Gardeward Que se transforma En Mega Gardeward Pero no lo vamos a hacer Este es el Shiny Lo que queremos es Colocar sonada Y utilizar Brillo mágico S Pero el brillo mágico S No se puede utilizar A menos que algún Pokémon Del equipo Se transforme En Mega Es por eso Que el primer compi No lo hacemos Con Tonepi Sino que lo hacemos Con el Gardeward Pegador Bien Y después No tiene mucho más Realmente Es un Pokémon Que yo suelo utilizar Como si fuera Darkrai Por ejemplo Que simplemente Están para colocar Los campos O zonas O como el Tapu Koko Que vimos En el hipercombaté Número 1 Solamente lo utilizo Para que me coloque El campo eléctrico Al inicio del combate Y nada más Bien Empecemos Con la subida De stats Obviamente Por acá Por aquí Y por acá Perfecto Ahorita ya se viene El compi Vamos a colocar La zona Vamos a colocar El crítico También Bien Se viene El compi No va a pegar Mucho Porque recuerden Que no estamos Con el crítico Ahorita todavía Perfecto Muy bien Ok Paraliza A todos Ok Eso si no me gusta Vamos a curarnos Aquí Muy bien Lo aguantamos Como campeones Ven el daño Que hace Una brutalidad Vamos a utilizar Otra zona Se viene Otro compi Perfecto 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 Muy bien Otra poción Creo que se acabó ¿No? Sí Bien Ahora El combate Realmente fue muy bien Muy bien Muy bien Ahí está Listo Cuarta ronda Vamos con el dragón Que nos dice Que no utilicemos Ataques físicos Bueno Vamos a utilizar Especial Bien Especial No vamos a bajar stats Así que solamente esto Bien Reducción de daño físico Vamos a pegar especial Dije No Ajá No vamos a usar esto Tenemos un sabotaje Tenemos ataque Inmunidad De bajar stats Sí Correcto Inmunidad Eso Reducción de daño físico Ahí está Colación Ahí está el tema De la zona Y listo Bien Vamos a ver el equipo ¿Dónde está el equipo? ¿Dónde está? Me ayudan Dragón Acá está Ok El soporte Ahorita vamos a verlo Porque nos dicen Ay ok Bien Si nos dicen el tema Del físico Entonces perfecto Porque pues Vamos a utilizar Blastoise Bien Entonces Tenemos a Blastoise Que nos va a dar Como repito Mucha defensa física También nos va a dar Crítico Nos va a dar Movimiento de Barrita acelerada Está en X Bien Y cuando nos Cuando nos Haga el compi Pues repito Este también nos da El tema del protector Así que Junto con Celestella Son algunos de los Pokés Que tienen este Que nos dan agua Ante todo el equipo Lo bueno que tenemos Por ejemplo por aquí Probabilidad de aumentarnos A velocidad No, probabilidad no Nos vamos a aumentar La velocidad Cada vez que hagamos Hasta lo más alto Se puede resetear La defensa de X En un 40% También tiene cura problemas Sigarde Ese es el Pokémon Con el que primero Vamos a hacer el compi Porque a mi me gusta Jugarlo con forma completa Bien Hay otros jugadores Que primero van a utilizar El soporte X Para ganar la doble Determinación Y después van a convertir A Sigarde En forma completa Ya depende De cada forma de jugar Crítico impulsor Más 2 Este también Se puede colocar Crítico Tiene ataque físico Ataque especial A tope Bien Y bueno Podemos Siempre hay que utilizar Primero mil temblores Para aplicar el relevo Imposible Y después ya estar Golpeando con Núcleo castigo Bien Ese es un Pokémon Que lo tengo en X Pero está a 1 de 5 Bien Es una maestra Y por último Tenemos a Dialga Crítico impulsor Más 2 Este es el Pokémon Igualito que Tapu Koko Igualito Bueno no igualito Porque este A mi me parece que es mejor Porque no solamente Coloca la zona Bien Sino que Cada vez que nosotros Utilizamos Voluntad Dragón Luchemos O velocidad Distorsión Que cuesta 4 barras Que es un montón Se vuelve gratis Entonces siempre Vas a ganar Esto Y un movimiento De 178 de potencia Entonces Es muy poderoso Te aporta más Que los otros Bien Te aporta más Que los otros Tenemos Este de aquí Velocidad para recetir Un 30% Y luchamos juntos También un 30% Recuerden que A pesar de que ya tengan La velocidad tope Si lo vuelven a utilizar Pues la distorsión Va a ser gratis Bien Tengan eso en cuenta Bien Bien Empezamos con Obviamente La subida de stats Por acá Por acá Por acá Muy bien, colocamos por aquí mil temblores Primero obviamente las defensas es lo que nos vamos a colocar Venga, ahí está, distorsión gratuito Vamos a darnos un crítico Por acá Vamos a colocar la zona Y ya nos viene el compi Distorsión gratuita Muy bien Vamos a pegar el primer compi Transformaremos a mega, perdón, mega A cigarra de forma 100% Y ahora sí pegar en especial ¿Ven? Se nota Vamos a poner por aquí una velocidad Bueno, se acabó La cigarra es muy buena Cigarra es muy, muy, muy buena Muy got, Cigarra, muy got Bien, así que si en algún momento tienen la oportunidad de sacarla Porque aún no la tienen Aquí tienen una prueba de qué tan buena es, ¿no? No olvidar que está a 1 de 5 Bien, veneno Últimamente no me gusta jugar veneno Porque si bien es cierto la estrategia funciona muy bien Pues no hay un quinto No hay una quinta regla que podamos guardar Así que siempre tengo que estar modificando Y fíjate a tus oponentes Todos los cambios Bueno, ya está Los oponentes con defensa bajas No te contengas A la hora de hacer Usa unidos compis Aprovecha el reduccionario físico A poner esto Ya está Se acabó Bien Aquí vamos a matar esto de aquí de fuerza Vamos a tener que matarlo Bien Eliminemos Y coloquemos cositas Pues para el tema este De el stall Porque yo aún no tengo un pegador veneno Ok Aumento reducciones, obviamente Aumento defensivo Aumento defensivo Punto de salud Que más por aquí Bloqueo de críticos Aumento defensivo Más salud Reducción de barritas Salud Reducción de daño Más salud Ok Que más le podemos colocar Sin zona Falta un 200 No Si A ver por acá que hay No quiero poner eso tampoco Inmunidad problemas de estado Inmunidad sabotajes Daño a compis de ataque Por ejemplo Por aquí creo que tenían El tema de Acá está curación inicial Creo que con curación inicial Ya está No Si ya está Lo dejamos así Le colocan Puras cosas defensivas Porque vamos a matarlo De esta forma Si es que obviamente Quieren copiar mi forma de jugar Si no Pueden ir Obviamente con zona veneno Y todo eso Yo no tengo Entonces no me queda otra A ver Hay debilidad acá No hay debilidad Así que lo vamos a dejar así Recomendación Envenenar Hay que tener cuidado Porque nos congelan Hay que tener cuidado Porque nos rebotan El problema de estado Y hay que tener cuidado Con el aguante Ok Vamos a sacar Ese viper Bien Y vamos Quiero revisar yo aquí Pokémones Que envenenen gravemente Ok Vamos a colocar a este Bien Vamos a ver si Con este hay debilidad Si ya Hay que sacarle Y hay que colocar A Al que estaba antes Bien Entonces iremos así No nos queda otra Bien Entonces vamos a pasar un poquito A explicar algo Esto de aquí Polteguis y un Pokémon Que pues Me cura mucho Bien Por eso lo uso Simplemente porque cura mucho Aquí pueden utilizar Al Psydog Free to Play Pueden utilizar A Starmy Para que Hay realmente Muchas formas de jugar Este tipo de combate Yo juego con Polteguis Porque Bueno Ya para no estar cambiando Yo sé que me cura mucho Y lo que necesito yo aquí Es Curarme Eso es lo que yo necesito Bien Inmunidad de golpes críticos Te cura con todo Y pues nada más Realmente Te da velocidad Si es que la necesitas Después tenemos A Area 2 Area 2 es muy importante Solamente cuando Ya hemos envenenado Bien Para utilizar Trampa venenosa Y reducir todas estas stats En área Después tenemos Aumento de velocidad Y la evasión del usuario En dos niveles Obviamente Un mejor reemplazo Digamos Si solamente quieres debuffear Pues sería Por ejemplo Greninja ¿No? Greninja va a bajar 5 stats Constantemente Entonces Otra forma El tablero No lo vamos a ver No importa aquí El tablero Realmente Seviper Tenemos inmunidad También a golpes críticos Va a poder atrapar Va a poder Envenenar gravemente Se va a poder subir Un poquito las defensas Creo que en el tablero Este si tiene A tan dura Dañina Aire nocivo Y pues nada más No sé si este también Tiene algo en el tablero Vamos a enseñarlo No tiene nada ¿Ve? Entonces Nada más Es muy simple Realmente la estrategia Bien Lo primero es Obviamente Subida de stats Por acá Y intentar envenenar A ver Ok Vamos a subirnos La defensa especial Muy bien Ahí va un envenenado Y trampa venenosa Perfecto Otro envenenado Perfecto Se hace mucho daño Aquí no necesitamos Hacer Compi ¿De acuerdo? Acá el compi No No importa Hay que atar a todos No importa Que se aumenten Las stats No importa Nada de eso Vamos por el último Ven Ahí pierden Bastante vida También van a ir Yo les voy a ir bajando Las estadísticas Vamos a ir bajando Más stats Ven No pasa nada Solamente hay que tener Cuidado Vamos a ver Ok No pasa nada allí Si es que se quitan El Ya no puede Reducir más stats Ahí aún está Con la atadura Ahí se van muriendo Vamos a ir atacándome Ahí está Un poquito más Y se muere Por más que ustedes Lo ataquen Este No le vas a hacer daño Entonces solo te queda Aguantar y que se muera Se murió Bien Vamos a intentar utilizar Una trampa venenosa Nadie reduce Sus stats Por ejemplo Para este deberían Colocar un velocidad Por 4 Creo yo No Hay problemas Pues te curas Ya está No pasó nada Lo congelaron Nos curamos más Porque como lo tocan Entonces Hay Hay mucha probabilidad De curarnos Entonces No pasa nada Realmente Uno menos Nos curamos Este creo que Lo único que mete Es Ventisca ¿No? Sí Lo único que mete Es Ventisca Congeló a otro Ya está a puntito Ya está a puntito De morirse Este es el único Problema Que tiene esta estrategia ¿No? Que tienes que esperar A que te golpeen Así que Es un poco Es lento Bien Pero es una victoria Asegurada Y tenemos la victoria Bien Sin ningún problema Realmente esta liga Ok Ya saben que Esto es más que nada Para los nuevos O para los que de repente Hay algún Pokémon Que les interese Y los estamos Lo estamos utilizando El día de hoy Para que les ayude A decidir Si vale la pena Tenerlos O subirlos O lanzar por ellos ¿No? Ahí está Campeones Una vez más Por treciava ¿Ves? Y perfecto Bien Ganamos todos los premios Vamos a hacer un mini resumen Para que vean por aquí Ya saben que Tapu Koko Puede ser fácilmente reemplazable En la ronda número 2 Tienen muchísimos videos Con Eta Gross Esta vez hemos probado Hirachi Para que también vean Si vale o no Vale la pena lanzarle En la ronda número 3 Un tipo El equipo A Creo que este equipo Es muy Pero muy Muy bueno Así es que Si en algún momento Ves a Shiny Gardevoir Y te gustó Lo que aportó En el equipo de hoy Pues le podrías lanzar En la ronda número 4 Lo mismo con Sigarde Sé que muchos la quieren Y este pues Es que sea Un mini showcase Para que vean Que realmente es un Pokémon Que aún a día de hoy Después ya de un año De haber salido Es un Pokémon Que renta muchísimo Tener Y pues la ronda número 5 Es pues para los Free to play Salvo el último Que repito Puedan reemplazar Con muchísimos Pokémon Que hay para el tema De curación Pues no hay mucho más Que decir Es envenenar Bajar stats Y esperar Muy pero muy sencillo Así que muchachos Espero que se hayan divertido Con esta liga Bien Nos estaremos viendo En la próxima liga O creo que van a meter Un evento de agua En la mitad De repente Si es muy difícil Lo subiremos Si no no Tengo por el momento 2465 diamantes Así que No me van a ver lanzar En mucho Mucho tiempo Bien Tenemos que estar juntando Recuerden también Que Dentro de uno O dos meses Ya no recuerdo bien Va a llegar El aniversario Del Pokémon Master X Bien El año pasado No olvidar que fueron Tres maestros Dos Pikachus Y Megalucario Así que Este año Definitivamente Van a ser Otros tres maestros Solamente Quedaría saber Quienes serían Sin más Me despido Ya saben Link del Discord En la descripción Para poder conversar Acerca de Pokémon De Dokkan Que están en el aniversario De todos los gachos Que a ustedes Se les pueda imaginar Podemos conversar Así que Sin más Me despido Y hasta la próxima